Hola a todos Ruth Rivera hoy les quiero compartir una rutina de hombros y de espalda van a hacer seis ejercicios ok empezamos empezamos con el primero va a ser un brazo arriba y otro subiendo van a ser ocho de estas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho sostenemos arriba y luego el otro brazo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho descansamos cinco segundos si quieren se puede tomar agüita ok empezamos de nuevo con el otro set una dos tres cuatro cinco seis siete ocho subimos la la pesa arriba y empezamos con el otro brazo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho descansamos cinco segundos espero que esta rutina les sirva en la rutina mía diaria la rutina que yo tengo para compartir con ustedes ok seguimos de nuevo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho en el otro brazo una dos tres tres cuatro cinco cinco seis seis siete ocho bajamos las pesas y hacemos un descanso de unos cinco segundos descansamos un poco los brazos vamos con el otro brazos la que sigue es los dos brazos hacia arriba subiendo con los brazos pesas empezamos una dos tres cuatro cinco cinco seis siete ocho Las pesas que estoy usando son unas pesas de 12 libras y las otras son de 8 libras dependiendo del nivel que estemos podemos utilizar el peso puede ser de 15 puede ser de 20 si somos muy fuertes yo estoy haciendo esto con estas pesas por para demostrarles que podemos hacer con de 20 con de 12 hasta con dos botellas de agua puede ser de 5 o 6 libritas está bien vamos a seguir 1 2 3 4 5 6 7 8 bajamos descansamos 5 segundos cuando subimos las pesas hacia arriba procuremos estar recto recta la espalda sin arquearnos ni movernos por eso yo digo que si no son capaces de tener mucho peso coger unas pesas de 8 libras o de 7 libras para empezar que vamos a hacer la última vez 1 2 3 4 5 6 7 8 descansamos un poco ahora lo que siguen ahora lo que siguen es brazos al frente yo voy a usar las pesas de 8 libras como son más livianas un poco ok de este van a ser tres sets una dos tres cuatro cinco seis siete 9 8 descansamos un poco unos cinco segundos este movimiento también lo vamos a hacer sin arquear sin mover los brazos solamente los brazos los movemos al compás sin arquear la espalda con la espalda recta ok una dos tres tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Oh, sorry, me pasé. Me pasé de las pesas, me emocioné. Ok. Descansamos cinco segunditos y vamos a hacer la última de esta, de este set. Ok. Ok, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Descansamos un poco y la que sigue es a los lados. Yo voy a usar las pesas de ocho. Vamos a hacer para la parte de los lados, lateral. También lo mismo, no mover la espalda, no arquearnos. Por eso hay que, por eso se puede utilizar la de ocho cuando no somos aún. No tenemos tanta fuerza. Ok. Ok. Empezamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Movimiento controlado con las pesas para tener mejor resultado. Ok. Descansamos un poco. Respiramos. Descansamos. Empezamos. Empezamos de nuevo con el segundo set. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Descansamos. Descansamos cinco segundos. Si quieres, se pueden mover en el puesto un poco. Mover un poco los brazos. Descansamos. Seguimos. Este es el último set de este. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cortamos las pesas en el suelo. Descansamos. Ok. La otra va a ser con las pesas al frente. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho. Siete, ocho. Bajamos un poco las pesas y descansamos. Ok. Vamos a seguir con el segundo set de esto. También lo podemos hacer en esta forma. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Voy a hacer la combinada. Descansamos un poco. Ok. Seguimos de nuevo. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Descansamos un poco. Respiramos. Un poco. El próximo set va a ser con una mancuerna, con una sola mancuerna. Vamos a girar de un lado al otro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Descansamos. Descansamos un poco. Descansamos. Descansamos de nuevo. Descansamos un poco los brazos. Ok. Descansamos de nuevo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Voy a poner las pesitas a un lado. La próxima va a ser una de espalda. Vamos a ver, cédula. Esta es de tres. Ok. Una, dos, tres, cuatro. Me pongo de nuevo para que me den cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Esta van a ser de diez. Ok. Descansamos un poco. Podemos mover las piernas un poco en el puesto. brazos para descansar un poco. Empezamos el segundo C de espalda. Los brazos van atrás y esta es la posición. Adelante y atrás sin mover, sin mover la espalda. Una, dos, la espalda la vamos a tener reta. Tres, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Descansamos. Descansamos un poco. Descansamos un poco. Movemos las brazos. Un poquito las piernas. Respiramos. Descansamos. Continuamos de nuevo. Este es el último C de este. Empezamos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Voy a poner las pesitas a un lado y el último de este necesitamos una colchoneta en el piso. Este es el último C para terminar la rutina. Nos acostamos en el piso en forma de plancha. Giramos el cuerpo adelante, atrás. Los pies los ponemos y nos giramos. Empezamos. Vamos a hacer 20 de esta que es la última. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Ok? Terminamos. Espero que esta rutina les sirva. Espero que la integren a su rutina de ejercicios. Espero que les guste mi video y los espero en mi próximo videíto. También les pido que se suscriban a mi canal y que le den un like. Eso me ayuda muchísimo. ¿Ok? Los veo en mi próximo video.